Vamos Colombia Yo salí de los playones, yo salí de los playones Que hay en la orilla del Cesar Yo soy el que es enlazar A los novillos, a los novillos y marrones Que salen de la montaña A dormir en los playones Y se van de madrugada Porque el tigre se los come ¡Jueva! Me llaman, me llaman el vallenato Me llaman el vallenato Tengo nace y tengo renombre Ay, me llaman, me llaman el vallenato Me llaman el vallenato Tengo nace y tengo renombre Yo soy Urbanito Castro Escaporal, hombre, escaporal de los playones Porque cuando tiro el lazo Ningún toro se me esconde Porque cuando tiro el lazo Ningún toro se me esconde ¡Jueva! 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 Yo dejé, yo dejé una playonera Yo dejé una playonera Ay, yo la tomé en un playón Ay, yo dejé, yo dejé una playonera Yo dejé una playonera Ay, yo la tomé en un playón Pero me traje su huella Conme pintada Conme pintada en el corazón Lo mismo que la del toro Cuando pisa en el playón Deja la huella en el lodo En forma de corazón ¡Jueva! ¡Jueva! Ay, yo tengo, yo tengo una fama buena Yo tengo una fama buena Esta vida en todo el playón Ay, yo tengo, yo tengo una fama buena Yo tengo una fama buena Esta vida en todo el playón Porque conozco en la huella Hombre, si el novillo Hombre, si el novillo es cimarrón Cuando sale la montaña A dormir en el playón Cuando sale la montaña A dormir en el playón